Bueno, en el anterior video teníamos nuestro personaje, lo podíamos mover con las flechitas del cursor y bueno, nos queda introducir por un lado la bolsa de oro y ver cómo hacemos la colisión, básicamente, cómo podemos desarrollar eso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es de la misma manera que introdujimos acá, de la misma manera que presentamos primero la imagen, vamos a hacer lo mismo con el oro. Vamos a poner acá ID, oro, y vamos a poner acá oro.png. Vamos a darle también una coordenada al oro, entonces copiamos y pegamos, X del oro, no sé, vamos a ponerla en el 300, 250, le van ajustando eso, ¿no? Según ese anima también estaría bueno que fuera aleatorio. Bueno, no lo voy a complicar, lo voy a dejar fijo. Ok, por ahí va quedando esa parte. Vamos a hacer también que nos dibuje ese oro. Entonces, primero que nada, tenemos ahí una variable que va a ser imagen2, ¿bien? Donde vamos a obtener el oro, ¿está? Y queremos que se dibuje en el lienzo. Entonces, vamos a dibujar esa imagen2, en la X del oro, y en la Y del oro. ¿Bien? Ejecutamos y probamos, a ver qué pasa. Bien, apareció la bolsita. ¿Qué tenemos que andar solucionando ahora? Vamos a tratar de que, cuando pase ahí medio cerca, cuando la toque, digamos, aparezca un mensaje que diga, soy rico. ¿Está? Vamos a tratar de hacer eso. Entonces, para eso tendríamos que tener una función que se llame colisión. ¿Bien? Que controle a ver si se están tocando o no. ¿Está? Que la vamos a llamar acá, por ejemplo. Colisión, ¿está? Y la vamos a desarrollar. Entonces, vamos a ir un poquito más abajo. Acá, función. Colisión. ¡Uf! Ahí va. Bien, excelente. Abrimos llaves. Y bueno, ¿y cuándo va a haber una colisión? En este caso, en particular, donde la posición de la bolsa de dinero es fija, yo podría tratar de fijarme, podría tratar de fijarme que si la posición de Sergio, si la X de Sergio y la Y de Sergio son iguales a la X y a la Y del oro, ahí estamos en una colisión. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar con ese concepto y después le vamos a hacer alguna variante. Entonces decimos, bueno, si la X del oro, si la X del oro, si la X de Sergio, vamos a hacer así, si la X de Sergio es igual a la X del oro, ¿ah? Si la X de Sergio es igual a la X del oro, por ahora vamos a poner acá. Voy a dejar este paréntesis solo. Para ir explicándole el razonamiento. ¡Uf! Ahí va. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mandar un mensaje que diga, alert, soy rico. ¿No? Vamos a tratar de ver qué pasa. Y vamos a ejecutar eso. Ah, y obviamente, bueno, y... ¿Podemos dibujar el lienzo de vuelta? Sí, vamos a dibujar el lienzo de vuelta. Me estoy adelantando quizás. Quizás no, perdón. Vamos a quedarnos con esto, sencillito. Si coincide la posición en X, que el tipo diga, soy rico. A ver qué pasa. El tipo va, camina. Opa, coincide la posición en X, entonces dice, soy rico. Bien, ok, está bueno. Bueno, obviamente tiene que coincidir la posición en X y la posición en Y. Porque si no, el tipo no encontró nada. Entonces, vamos a tratar de ajustar un poquito eso. Entonces, dentro de este IF... Pero me interesa que vean la metodología. Vean cómo es mucho más fácil andar resolviendo pasito por pasito las cosas que andar pensando ya en un condicional enorme, en tremenda condición, que la cabeza como que me explota. Entonces, no. Despacito, despacito. Si la X de Sergio es igual a X del oro, Y... Vamos a poner acá un ampersand. La Y, la posición Y de Sergio, es igual a la posición Y del oro. Si se dan esas dos cosas, entonces soy rico. Vamos a probar a ver qué pasa. Puede haber algún pequeño inconveniente. Vamos bien el macaco, caminando como un campeón. Más o menos por acá. Vamos a ver, a ver si se acerca, si en algún momento logra ser rico. Ahí está tocando. Ahí, 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 ahí. Creo que le estoy pasando por todo el lado. Y en ningún momento soy rico. Lo cual es una tristeza. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es muy complicado que en un elemento que se está moviendo a 5 píxeles, coincidan exactamente las dos coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a trabajar con un entorno. No voy a trabajar con un grado de exactitud, sino que voy a trabajar con un entorno de unos 20 píxeles. Entonces, para lograr eso, en lugar de igualar las coordenadas, yo voy a decir, bueno, si la x de oro, la posición del oro, menos la posición x de Sergio. Si todo eso es menor, por ejemplo, que 20, y a su vez, la misma cuenta, ¿no? Si la x de oro, menos la x de Sergio, también es menor que 20, si pasan esas dos cosas, si esas dos cosas pasan, ahí voy a ponerse el rico. Estoy fijando acá que no me falte ningún paréntesis, ¿no? Este paréntesis de acá cierra acá, este paréntesis de acá cierra ahí, estoy bien. Este de acá cierra acá, voy a poner acá, sí, uno más y uno más acá. Para no tener ningún tipo de problema con las precedencias de las operaciones y ese tipo de cosas. Voy a ejecutar, a ver ahora, a ver si logro ser rico de una buena vez. Está, estoy arrimándome. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, opa, toqué, soy rico, excelente. ¿Qué tendría que pasar también? Tendría que pasar, estaría bueno, estaría bueno que el oro desaparezca. Entonces, para que el oro desaparezca, yo de alguna manera tengo que tener una variable que me permita a mí saber si el oro ha sido encontrado o no, o si ya soy rico o no, o sea, ¿cuándo voy a dibujar el oro cuando yo todavía no sea rico, por ejemplo? Entonces, opa, me equivoqué, ahí está. Entonces, vamos a poner acá una nueva variable que se puede llamar rico, por ejemplo. Y, como todos saben, que sea rico en este momento es falso. Bien, entonces, ¿cuándo yo voy a dibujar el oro? ¿Cuándo yo voy a dibujar el oro? Yo lo voy a dibujar si, ¿está? Si rico, si la variable rico es igual a false, ¿está? Si todavía no soy rico, dibujo el oro. ¿Bien? Hasta ahí no cambia mucho. Espectacular. Ahora, lo importante es que cuando yo ya sea rico, la variable cambia a true, ¿está? Y yo pido que a rey dibujen el lienzo, ¿está? Para actualizar. A ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está nuestro macaquito. Viene, 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 viene. Pimba. Pimba, 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 pimba. Una tristeza. Ahí. Llegué. Soy rico. ¿Ok? Ok, 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 ok. Pero veo que algo pasa porque el oro no desaparece. ¿Está? Entonces, yo de alguna manera tengo que controlar esto. Entonces, voy a hacer también que ese mensaje de soy rico solamente aparezca cuando todavía no encontré el oro. Bueno, entonces, a todo esto acá también le voy a agregar que, opa, que rico sea falso. Que la variable de rico tenga contenido falso. O sea, la colisión se va a dar si se coincide, si se coincide y además si yo todavía no soy rico. Bien, ejecuto. A ver qué pasa. Acá, porque tuve suerte. Ahí hay un pequeño problema que evidentemente no apareció el macaco. Vos decís, ah, no apareció el macaco. ¿Qué está pasando? Hay un error de sintaxis. Evidentemente cuando yo vine acá y trabajé esto, ahí me faltó un paréntesis. Nada más que eso. Ejecuto. Bueno. Y ahí sigo teniendo un error de sintaxis. Entonces, empiezo a fijarme. ¿Qué pasa? Este cierra acá. Este cierra ahí. Y acá faltaba otro paréntesis más. A ver ahora, tercer chance. Bueno. Como el tercer chance no funciona, seguimos probando. Observando debidamente, veíamos que acá había un paréntesis que estaba de más. Ah, entonces ahora sí. Esto está pronto. Ejecuto. Bien, golazo. Apareció. Estoy acá. Me muevo. Voy a tratar de ser rico. Soy rico. Opa. Soy rico, dice la página. Y desapareció el dinero. Espectacular. Por acá nos estaríamos quedando con el curso. Este tipo de ejemplos es simplemente una introducción a lo que sería un segundo curso de Javascript. Ya mucho más orientado a trabajar con canvas, a trabajar con juegos. La segunda parte de este curso va a traer juegos adicionales. Como la viborita. Como el arcanoid. Tienen como el spacing bar, juegos similares que se pueden hacer en Javascript. Tienen los materiales, sobre todo para profundizar en HTML. Tienen el material para ver cómo desarrollar la mayoría de los scripts en tablets. Y bueno, es un curso introductorio que no está tan orientado a lo que es la sintaxis propiamente dicha del Javascript. Si no, que ustedes puedan hacer pequeños ejemplos de clase para llevarla a cabo en el aula de una manera sencilla. Espero que les haya gustado. Estoy a las órdenes en cuanto a consultas en el foro. Y bueno, nos vemos en el próximo curso. Y hay una tarea final para entregar que ya se van a integrar, pero que es realmente muy sencilla en el caso de los docentes. En el caso de los estudiantes, el curso termina aquí.